¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí en otro especial de Café Holístico. La ciencia es muy productiva para el ser humano, sobre todo la ciencia muy ancestral. Estamos llenos de la ciencia de la India, hindú, de toda esa gama de productos que siempre nos hacen en nosotros reflexionar en la sabiduría mundial, que fue primero en donde fue la India. Y miren por ejemplo estas maravillas que ahora haremos un gran especial con nuestro amigo Vladimir Pazalacua, que lo tenemos aquí al frente. ¿Cómo estás Vladimir? Buenas tardes. Cuéntanos estos productos que son una maravilla, ¿de dónde los traes y cómo se llama la empresa? Cuéntanos. Bueno, la empresa que fundé ya hace más o menos 13 años, la empresa AgniRan. Nos decidimos dedicarnos a todo lo que es el mundo holístico, esoterico, místico. Entonces tenemos productos de distintos lugares, tenemos inciensos de la India, los cuencos tibetanos, la mano de Fátima que viene de Turquía. Este, la mano de Fátima, cuéntanos algo de la historia de la mano de Fátima. Claro. Eso es un, eso lo traemos de Turquía, es un producto esotérico que ayuda para la protección, ¿no? Es una historia milenaria, ¿no? La mano de Fátima, lleva el nombre Fátima porque era la hija del profeta Mahoma. El profeta Mahoma, el padre de los musulmanes, ¿no? Él, su hija, ella, este, tenía que proteger, ¿no? A una persona que había cometido algo, digamos, lo estaban acusando de algo incorrecto, de algo que era falso. Y todo el pueblo decía que esa persona había cometido ese delito, ¿no? Pero ella sabía que no era cierto, ¿no? Y lo iban a condenar. Entonces, ella dijo, yo voy a poner mi mano en el fuego, ¿no? Si me quemo, significa que él es culpable, ha cometido el delito. Pero si no pasa nada, entonces significa que… Está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad, ¿no? Entonces, puso la mano en el fuego y no se quemó, ¿no? Es una de las historias, porque hay varias historias, ¿no? Hay varias historias, varias versiones, ¿no? O sea, estamos hablando de qué época, más o menos. Uy, de la época del profeta Mahoma, ahorita no recuerdo muy bien, pero son más de mil años, ¿no? Es antes de Cristo, ¿no? Claro, es antes de Cristo, ¿no? Es todo eso. El profeta Mahoma, ¿no? El padre del Mahometa mismo, ¿no? De la religión musulmana, ¿no? Por ejemplo… Su hija Fátima, ¿no? Claro, claro. De ella se volvió una santa y se volvió una tradición, ¿no? Entonces, la mano de Fátima fue considerada una protección para todos, ¿no? Porque donde está nos protege, ¿no? Si realmente estamos en el camino correcto, en la intención correcta, queremos hacerlo bueno, a pesar que podemos equivocarnos, pero estamos en el camino de buscar siempre el sendero de la luz, Fátima nos va a proteger, ¿no? Nos va a cuidar de que no nos suceda nada malo, ¿no? A nosotros, a nuestros seres queridos. Entonces, es un poderoso talismán de protección, ¿no? Es maravilloso, sobre todo se siente mucha, yo le digo, energía y buena vibra. Y esta mano, cuéntanos… Por ejemplo, aquí, si lo cuelgas, vas a ver, acá la mano está con las espadas, ¿no? Así es, así es. Entonces, acá, más allá de la protección, las espadas te permiten cortar, ¿no? Cortar todo, cualquier tipo de maleficio o conjuro o maldad que esté yendo contra tuya, ¿no? Cortar cualquier daño, ¿no? Qué hermoso, sobre todo que te digo, el arte que está hecho es increíble, tiene muchas cosas que ya después, en las fotos que le vamos a ofrecer, van a ver el arte que hace esta maravilla de protección, ¿no? Sí, es milenario, ¿no? Milenario. La sabiduría ancestral de la cultura o de la religión musulmana, ¿no? Todo es el que te digo, es una gran época, ¿no? O sea, esos tipos de deidades o también de energías especiales que existían en esa época, vamos a reflexionar un poco, ¿por qué se ha perdido tanto, Vladimir? Bueno, es la… el modernismo nos aleja, ¿no? De nuestro realmente… De la esencia, ¿no? Claro, de la esencia. De nuestra vida real, ¿no? El modernismo nos lleva hacia afuera y necesitamos buscar hacia adentro, ¿no? Claro. Claro, como te dijiste, Vladimir, se ha perdido mucho, ¿no? O sea, la ciencia nos hace… en vez que, como que dice, ¿no? Avanzamos, pero retrocemos. No nos hace ver nuestra esencia, nuestro espíritu, ¿no? Como te dices, la ciencia dice ver para creer, pero debe ser al revés. Así es. Primero creemos y después de creer podemos ver. Claro. No, primero ver. Nos mata la fe. Es cierto. La ciencia nos mata, la modernidad nos mata la fe y al matarnos la fe nos quita nuestra sabiduría propia. Porque el ser humano tiene su sabiduría acá, en su ser, en su alma. Claro. Y eso se manifiesta en el mundo externo, ¿no? Eso sí es bien cierto, Vladimir. Pero, bueno, vamos a ver también tus productos que son maravillosos. Cuéntanos estos cuencos tibetanos que suenan espectaculares. El cuenco tibetano, que es algo… es un sonido increíble. Cuéntanos algo del cuenco. Bueno, el cuenco es una tradición de los monjes tibetanos, ¿no? Originalmente era usado para encontrar su paz espiritual, su yo interno, ¿no? Así es, así es. Una tradición con lo divino, con Dios. Sin embargo, a Dios gracias, todos estos elementos han podido llegar a nosotros, ¿no? Porque los monjes usaban los metales, es una aleación de siete metales, y lo van golpeando y lo van martillando, y mientras ellos van golpeando, ellos van cantando las oraciones o lo que ellos llaman mantras, que son oraciones de poder, ¿no? Así es, así es. Entonces, como el OM MANI PADME HUM. Entonces, estos cuencos están cargados de esa energía de los monjes, de las oraciones, ¿no? De la meditación, no es solamente un metal simple, ¿no? Por eso, si lo tocamos. Sí, existe una vibración tremenda. Uno puede mantener este sonido durante, digamos, cinco minutos al amanecer, al levantarte, en ayunas, ¿no? Buscando un lugar lo más natural posible, ¿no? Lejos de ruido y visualmente algo bonito. Y cierras los ojos y solamente mantienes tus oídos en el sonido, ¿no? Cerrando los ojos y vas a ver cómo ese sonido penetra dentro de ti. Y te ayuda a equilibrar, ¿no? Claro. A tener un equilibrio de tus emociones, de tus deseos. Te mantiene el día súper así, equilibrado, ¿no? Para que uno no se deje llevar por la mente, por los deseos, por las pasiones, ¿no? Te relaja mucho. Pero bueno, como te dije, Malemir, mira, este que te digo, tenemos para hacer un... Pero que te digo, primero vamos a presentar tus productos, porque me parece una sabiduría tremenda lo que tú traes. Y de verdad que es muy bueno, muy bien. Por ejemplo, bueno, también dice que traes inciensos. Dice que hay también inciensos chamánicos. Inciensos, mil flores también, ¿no? Sí, tenemos inciensos que son naturales de la India, hechos a base de hierbas, plantas y aceites esenciales, ¿no? Inciensos terapéuticos. También este... aceites. Sí, también son aceites con un poquito de esencia. Tenemos más de 60 fragancias naturales, violeta, lavanda, rosa, jazmín, heliotropo, menta, anís. Míralo, el mono, ¿no? El mono dice que es muy sabio, ¿no? Sí, es... este es el año... este es un producto chino, ¿no? Que es el mono, que es el año del mono. El año del mono. Que recién empieza en febrero, ¿no? Sin embargo, la gente ya está que lo adquiere porque es un amuleto para todo, ¿no? Claro, claro. Uno representa bienaventuranza en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Salud, dinero, amor. Claro, claro que sí, claro que sí. Y cuéntanos esta belleza que tienes acá. No sé si se puede mostrar, por favor. Es el famoso ojo turco, ¿no? Que también lo traemos de Turquía, ¿no? Ajá. Que representa lo que llaman el ojo de Dios, ¿no? El ojo divino, el que está siempre vigilando que todo esté bien, vigilando que cualquier cosa mala se elimine, ¿no? Y cualquier mal de ojo, como dicen, se elimine, se destruya, ¿no? Es un poderoso amuleto. Y está acompañado de los elefantes que representan prosperidad, fortuna, ¿no? Así es. Y bueno, lo voy a decir ahorita, pero es una también, este, es una gran novedad y una primicia en la expo que vamos a hacer, la nueva que va a ser el día, el sábado 7, sábado 7 de mayo, Vladimir también va a estar con nosotros. Todos son productos exclusivos. Todos productos exclusivos en esta nueva expo. Y nada, de verdad que estoy muy contento en tenerte aquí y también tenerte con los hermanos también que vamos a compartir ese día de esa expo, un día antes del Día de la Madre. Y de verdad que, Vladimir, me siento muy contento en tenerte aquí con tus productos que son milenarios y que nos conlleva decir, caramba, es tanta ciencia, ¿no? Que a veces nosotros olvidamos por estas nuevas cositas que salen de los celulares, de la computadora, de la última computadora, pero a veces nos olvidamos de la esencia del ser humano, ¿no es cierto? Sí, la parte espiritual queda rezagada, ¿no? Claro. Por el quehacer de tantas actividades, uno se levanta temprano solamente trabajar, trabajar y trabajar y estudiar y trabajar y nos olvidamos de nuestro ser, ¿no? Exacto. A ver, por ejemplo, este, Vladimir, ¿dónde nosotros te podemos encontrar y adquirir todos estos maravillosos productos? Bueno, la empresa, ¿no? De mi familia, la empresa Agnirran. Somos distribuidores exclusivos del Incienso del Poder de Los Ángeles, la marca Flute. Tenemos nuestros dos locales, uno en el Barrio Chino, en Girón, Calle Aliceta 24, Galería Barrio Chino, frente al Banco Continental, la tienda 104, y también nuestro almacén principal, donde van a poder ver una infinidad de productos en Azángaro con Miro Quesada, Girón Azángaro 532. Ya, ya, entonces nada, simplemente gracias por tenerte aquí, este, Vladimir, aquí en especial de Café Holístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!